La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-3160-873. Bostonmedical.com.co Y en los municipios de Caracolí y Yolombó, la Policía de Investigación Criminal y la Fiscalía capturaron a 11 presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños. Las autoridades informaron que esta estructura se dedica al tráfico de estupefacientes con ganancias semanales de hasta 200 millones de pesos. Las capturas se realizaron tras un año de investigación, luego de ocho allanamientos. Adicionalmente, son ocupados 24 inmuebles, avaluados en más de 1.300 millones de pesos. Inmuebles utilizados para la comercialización de estos estupefacientes, conocidos como plazas de vicio. Las autoridades les incautaron base de coca, marihuana, ocho equipos móviles, un arma de fuego y dinero en efectivo. De esta manera, digamos, entregamos a la comunidad parte de lucha incansable en contra de esas estructuras delincuenciales, así como también del flagelo del narcotráfico que tanto afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Según la investigación, el grupo delincuencial Los Costeños utilizaría a menores de edad para el tráfico de estupefacientes. ¡Gracias!